En el proceso cuando el diablo me estaba apretando le decía sígueme apretando Tú vas a sacar el hombre que está interno en mí Tú vas a provocar que el gigante que Dios plantó en mí salga Sígueme atacando porque mientras más me ataque más oro Mientras más me ataque más clamo Mientras más me ataque más yuno Mientras más me ataque más busco a Dios en los montes diablo Provócame y verás Hay algunos que el diablo lo está provocando mucho aquí Que se van a cansar hoy Y le van a decir óyame bien sígueme apretando Tú me animas a predicar te voy a soltar una palabra a ti Tú no has visto ni un 1% de lo que Dios tiene para ti Y si con un 1% te estás asorbrando Dios me dice que lo que viene prepárate Porque la gloria que caerá sobre ti Sobre tu casa y sobre tu ministerio Será una gloria tan pesada Tócalo, tócalo Será una gloria tan pesada Que no te van a conocer Dígale al que está a su lado Dios te quiere En la roca Y la roca Se llama Cristo El Señor está levantando una iglesia Que sabe en quien cree Y a quien le cree Y estoy hablando de una iglesia Que no se mueve por emociones Porque hay un grupo de creyentes Que se mueve por los sentidos Y el Señor me enseñó Que su reino no actúa O no se mueve por sentimiento Porque a veces tú vas a sentir algo Que no es real O podría estar viendo algo Que no es lo que Dios te quiere mostrar Por eso el Señor le dijo a Jeremia ¿Qué ves? Jeremia ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Y Jeremia dijo Ve una vara de almendro Y Jehová dijo Bien has visto Como diciendo Tú estás viendo Lo que yo quiero Que tú veas Gracias Dale ese aplauso A Dios Aplaude Aplaude Que me gusta aplaudir Al Rey de Reyes Esto me enseña Que hay personas Que podrían estar viendo Algo distinto A lo que Dios quiere que vean Por eso el Señor Le preguntó ¿Qué ves? Y cuando respondió El Señor le aprobó Lo que estaba viendo Y le dijo Bien has visto Como diciendo Estás viendo Lo que yo quiero Que tú veas Porque hay gente Viendo cosas Que Dios no quiere Que vean Y hay gente Que está hablando Cosas Que Dios no quiere Que hable Ay Dios mío Padre Espero que no se te haya Hido el gozo Pero la iglesia Que el Señor Está levantando Es una iglesia Que sabe en quien cree Y sabe a quien le cree Son dos cosas diferentes Está aquí la iglesia Y esa iglesia Es una iglesia Que no se mueve Por emociones Porque le voy a decir Algo sinceramente En una ocasión Me tocó ministrar En una congregación Y lo que yo estaba sintiendo Era como que si Dios No estuviera allí Pasó el tiempo De adoración Y no sentí Que Dios se movió Como yo esperaba Pasaron todas Las oportunidades Y no se movía Como decimos En un dominicano Ni una mosca Y uno como predicador A veces como que se tulba Porque no es lo mismo Que te entreguen Una unción de gloria Como la que estoy sintiendo Ahora Gracias por eso Dice que estoy sintiendo Una unción de gloria Cuando me entregaron Yo estaba un poco Tulbado Porque yo decía Dios mío Y donde que tú estás Porque a veces Los sentidos Te engañan A veces Lo que tú estás viendo No es lo que Dios Quiere hacer Y para Dios sabía Lo que yo estaba sintiendo En mi espíritu Y me dijo Tranquilo Que yo estoy aquí Porque hay lugares Que Dios Va Si usted lo lleva Ay Dios mío Te estoy diciendo Que hay lugares Que Dios va Si usted lo lleva Yo sé lo que estoy hablando Y aprendí ese día Que Dios no necesita Que muchos Estén conectados O desconectados Para que Él se mueva Que con un solo Que esté bajo cobertura Que con un solo Que le crea A Dios Que con un solo Que no se haya Corrompido La atmósfera Cambia Los cielos Se abren Y el poder Se manifiesta En el ambiente Que yo estaba Me sentía Un poco Tulbado Porque yo había Orado ese día Sentí que Dios No me había dado La palabra Correcta Me sentía En conexión Divina Pero el ambiente Que veía No estaba acorde A lo que yo Estaba creyendo Y eso como Predicador O adorador Como que te Turba En lo humano Y Dios me dijo ¿Quieres ver Que estoy aquí? ¿Quién me dice Gloria a Dios hoy? ¿Quieres ver Que estoy aquí? Me dijo Ministra A la que está Tu mano derecha Y dile Que así Digo yo Y apenas Cuando le puse La mano Y Dios me da La palabra De ciencia La mujer Cae al piso Quebrantada Y ahí mismo Hubo un rompimiento Ahí mismo Algo se rompió Y me dijo Ve que estoy aquí Me dijo Ahora detrás De ella En la tercera fila Hay otra persona Ministrale también Cuando le dije Ponte de pie Y así fue Que tuve que Empezar la predica No empecé Predicando Empecé Ministrando Porque había Que romper Un hielo Allí Porque a veces La gente Viene con una Mentalidad Cerrada Que alaban Si tu le dices Que adore Si tu le dices Que alabe Que suben La mano Si tu le dices Que la levante Son de esta gente Que quiere Que toda la bendición Le caiga En el frente Así Pero no están Dispuestos A subir arriba A buscar Lo que Dios Tiene para ellos Te voy a decir Algo El que le crea A Dios Si el maná No baja El sube Arriba A buscarlo A ti que dijiste Amén A ti te voy a Predicar A ti A ti te voy a Predicar Yo creo Un grupo De una generación De Jacob Que provoca Que las cosas Sucedan Y vuelvo Y repito Si el maná No baja Él sube Al cielo A buscarlo Dale otro aplauso A Dios Sigo Quiero decirte Lo siguiente Me gocé Con la palabra Que trajo Nuestro hermano Darwin Y Julio Guzmán Y Patricio Y hubieron Tres cosas Que ellos Mencionaron Número uno El clamor La oración Está aquí Gemir Pero yo quiero añadir Otro ingrediente Diga conmigo La palabra Diga conmigo La palabra Te estoy Te estoy Viendo Te estoy Viendo Si usted No se Conecta Va a salir Como entró Por ahí Diga Conmigo La palabra Ese es otro ingrediente Que vengo A darte Hoy Porque habemos Un grupo De creyentes O hay un grupo De creyentes Porque ya yo Me salí De ahí Si porque Hay etapas Hay momentos Que tú Estás en un grupo Y hay momentos Que tú No estás En ese grupo Por ejemplo Yo estaba En el grupo De Caín Y no me Daba cuenta Y entonces Vivía cuestionando A Dios Pero por qué Que tú No me bendices Y por qué Que tú No me prosperas Y por qué Que tú No te glorificas Sobre mí Me dijo Porque tú Estás En el grupo De Caín ¿Cómo? Digo No relajes Jehová Me dijo Sí Y dije ¿Y qué hago? Le dije Me dijo Sal de ahí Le dije ¿Y para dónde Me muevo? Me dijo Para el grupo De Abel O yo vengo A cambiar A alguien De posición De posición Dije que hoy Vengo a cambiar A alguien De posición ¿Quién me dice? Ese soy yo ¿Quién me dice? Voy a cambiar De posición Si Jehová Si Jehová no te responde Atrás Pásate Para adelante Algunos Algunos agarran Lo que dije Pero la mujer Sirofenicia Venía detrás Del maestro Jesús Maestro Ten piedad De mí Y de mi hija Venía atrás Y Jesús Y Jesús No le respondía No dice Que no le escuchó Dice que no Le respondía Son dos cosas Diferentes Porque tú Estás orando Y Dios Te está escuchando Otra cosa Es que te responda Hay gente aquí Que está orando Y Dios No le ha respondido Pero no quiere decir Que no te esté Llegándose delante Cambió de posición ¿Dónde está Lo que me dice? Voy a cambiar De posición Si no me oye atrás Diga 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 Si no me oye atrás Vamos Wander Declara Si no me oye atrás Me voy a pasar Para adelante Sentí algo especial Ahora Diga Si no me oye atrás Me voy a pasar Para adelante Con ese grupo Me conformo Si no me oye atrás Habla Si no me oye atrás Me voy a pasar Para adelante Eso es cambiar De posición Si está orando Y no hay respuesta Métele ayuno Si todavía no hay respuesta Vete De silicio Pero añade Yo le voy a decir algo En el proceso Cuando el diablo Me estaba apretando Le decía Sígueme apretando Que tú vas a sacar El hombre Que está interno En mí Tú vas a provocar Que el gigante Que Dios plantó En mí Salga Sígueme atacando Porque mientras Más me ataque Más oro Mientras Más me ataque Más clamo Mientras Más me ataque Más yuno Mientras Más me ataque Más busco Adiós en los montes Diablo Provócame Y verá Hay algunos Que el diablo Lo está provocando Mucho aquí Que se van a cansar Hoy Y le van a decir Óyeme bien Sígueme apretando Sígueme apretando Sígueme atacando A que te va a tener Que soltar Más bajito El bajo Más bajito Te voy a decir algo Escúchame Tú sabes Porque hay algunos Que el diablo No lo suelta Seriedad ahora Silencio Si te voy a decir algo Porque desde que El diablo Le aprieta Un ching Pero cuando te aprieta Porque no da gloria A Dios Porque no dice Aleluya Porque no dice Sígueme apretando A que va a sacar El hombre Que está dentro De mí A que va a sacar La unción Que porto Alguien está aquí hoy Levanta la mano Y alaba la gloria De Dios Siento algo Poderoso aquí Te voy a decir algo Hay creyentes Que son niños Espirituales Si lo voy a tener Que decir Barón Porque yo vine hoy A firmarte En la roca Usted va a dejar De ser un creyente Indeble Va a dejar De ser un creyente Variante Va a dejar De ser un creyente Sin estabilidad Si usted me motiva Yo le predico Un par de minutos Más Te voy a decir algo Hay creyentes Que el diablo No lo suelta Porque son niños Espirituales Cuando usted Le quita el biberón A un niño De una vez Empieza a llorar Y hay otro Que si la madre Lo desconecta Del seno Si le quitan El bobo Tú me motiva A predicar Tú me motiva Pablo dijo Hasta cuando Estaré Que estás Dándole leche Cuando es que Ustedes van a crecer Porque hay tiempo De tomar leche Pero llega otro Tiempo de tomar Puré de papa Crema de habichuela Y después la madre Por discernimiento Dice ya te puedes Comer plátano Y le hace un mangucito Y le echa un poquito De grasa De carne Ay, 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 ay Si hay niños Que hay que darle La leche en biberón Pero hay otro día Que el niño dice Mami La leche ya no me la De en biberón Dame el envaso Que me la voy a beber Yo solo Me la voy a beber Yo solo Hay momentos Que al niño Hay que llevarlo Al baño Hacer pupú Y hay que llevarlo Al baño A orinar Y hay otro Que no da tiempo Porque se orinan En los pamper Ríete Y se evacúan En los pamper Porque esos niños Uno se lo soporta Uno se lo pasa El problema Es cuando usted Ve a un niño De 10 y 12 años Todavía orinándose En los pantalones Se le vaya el gozo A alguno Si el problema Es cuando tú Ve a un niño De 12 O 13 años Todavía evacuándose En la ropa Eso no es normal Dije que eso No es normal Y hay niños Espirituales Que ya deberían De estar haciendo Sus propias Necesidades Sin tener que nadie Lo agarre De lo a mano Y llevarlo al baño Y después que sale Limpiarlo Predícalo Tú sabes Lo que Dios Me revelaba Que hay ovejas Brincando como cabra Se le vaya el gozo A alguno Ahora Lo suelto Tú fuiste Que me invitaste Dije que hay ovejas Brincando como cabra Pastor explique eso La oveja No brinca Pero la inestabilidad Espiritual Hace que alguna oveja Estén brincando De iglesia en iglesia Si se te vaya el gozo Pero te lo voy a Te lo voy a Tener que decir Hay ovejas Que desde que están Oyendo Allí está Dios Se movió Se movió Dios Para allí Se fue para acá Y viven brincando Parecen cabra Tú sabes Por qué parecen cabra Porque no tienen Estabilidad Porque no han aprendido A aprovechar La comida Que se le está dando En la casa Te voy a decir algo Si usted no está seguro Del pastor que tiene Cámbiese Pero deje de estar Brincando De iglesia En iglesia Dios no aprueba Eso Dios mío Dios mío En mi caso Yo nada me he tenido Un solo pastor Uno Diecisiete años A su lado Aprendiendo Siendo formado Siendo formado Siendo corregido Y a los diecisiete años De estar al lado De mis pastores Es que Dios Me lleva Al pastorado Y ahora Para su gloria Estoy En En el año Treinta y cuatro Del llamado Que Dios Me hizo Eso se llama Fundamento Pero hay gente Que quiere las cosas Rápido Hay gente Que quiere las cosas Intantánea Lo voy a predicar Tú me apoya Si hay gente Que quiere las cosas Rápido Intantáneo Porque esa Esa es la La aceleración Que hay en el mundo Café Intantáneo Té Intantáneo Sopa Intantánea Lo que nos está Vendiendo La modernidad Es todo rápido Espré Comida rápida La cosa suave Yogur light Refresco light Cigarrillo light Cerveza light Cristiano light No 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 Dije que no No Que yo dije No Que yo dije No Tenemos un grupo De creyentes Que lo que le gusta Es la cosa fácil Es fácil decir Wow Mira como Dios Usa el pastor Wow Mira como Dios Usa el pastor Darwin Wow Mira como Dios Usa a Patricio Wow Yo quiero eso Cuando lo quiere Ahora Ajá Y tú sabes El proceso Que el pastor Darwin Le pasó a Dios Tú sabes Las horas de oración En el monte Que Patricio Tiene En su currículo Tú me animas a predicar Sigue Te voy a soltar una palabra a ti Tú no has visto Ni un 1% De lo que Dios Tiene para ti Y si con un 1% Te estás asombrando Dios me dice Que lo que viene Prepárate Porque la gloria Que caerá sobre ti Sobre tu casa Y sobre tu ministerio Será una gloria Tan pesada Tócalo Tócalo Será una gloria Tan pesada Que no te van a conocer Pero que bueno es Decir Yo quiero eso Que tiene el pastor Cueva No está mal La pregunta sería Tú estás dispuesto A pagar el precio Que él ha pagado Porque Dios Me reveló Patricio Que la salvación Es gratis Pero la unción Tiene un precio El que Dios te use Tiene un precio Que precio El precio De la oración El precio Del clamor El precio De la intimidad El precio De la consagración El precio De la obediencia No todo el mundo Obedece aquí No todo el mundo Obedece Porque hay gente Que quiere unción Sin obediencia Que lindo es Sierva Tócame Ponme la mano Ponme la Ponme la Transfiéreme De lo que tú tienes Dame de eso Ajá Y lo que ella pagó Para estar ahí En ese lugar En esa dimensión Te voy a decir algo Dios no unje vago Tú me motivas a predicar Dios no unje vago Porque hay gente Que quiere la unción Yo no sé para qué Porque después Que se sienten Ungidos No salen A predicarle A nadie No salen A liberar A nadie No saben No salen A sanar A nadie Pero para Que era Que tú Estabas pidiendo La unción Dime Para qué Si Jesús Vivía Más en la calle Que en el templo Que en el templo Vengan a tu oficina Eres tú Que tienes que salir De ella ¿Quieres que siga predicando? Dios no unje vagos Escúcheme Y una vez Y una vez Dios Te da la unción No es para que Compita con tus hermanos Sí, 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 sí Sí, sí Porque hay una competencia Del mismo diablo Te voy a decir algo ¿Usted sabe por qué Yo estoy predicando En esta actividad? Porque fue Patricio Que me invitó Donde yo veo Más de dos predicadores Yo no paso por ahí Y tengo que saber Con quién predico Usted hágalo Como usted sienta Pero yo Yo no ando Compitiendo con nadie Y desde que hay Muchos predicadores Se arma una competencia Algunos tienen Un espíritu del diablo Metido adentro Que algunos Hasta se sienten mal Si Dios te usa a ti A ellos no lo usó Y si Dios lo usó A ellos Te sientes amedrentado Porque cuando te toca No sabes Cómo es que vas a ministrar No te turbe Que Darwin Tiene lo de él Patricio Tiene lo de él Julio Guzmán Tiene lo de él Pero yo tengo Lo mío también Por eso cuando me invitan Los primeros que le digo Cuántos predicadores hay Tanto No Déjame orar primero Te lo digo En público Te prediqué Porque fuiste tú Que me invitaste Lo que más Es predicadores Búsquese otro Que yo no ando Compitiendo con Nadie Porque aprendí Que somos hijos De un mismo padre Portamos una misma fe Tenemos la misma unción Del Espíritu Santo Si tú profetizas Yo también puedo profetizar Si tú hablas lengua Yo también la puedo hablar Si tú sanas a los enfermos Yo también lo puedo sanar Si Dios te usa en liberación Yo también lo puedo liberar ¿Cuál es la malicia Del diablo? Y voy a decir esto Para edificación Escúcheme Una vez tuve En una actividad Donde ¿Por qué digo esto? Porque una vez tuve En una actividad Donde habían varios Predicadores Y yo era el último Y la persona Que le tocaba Predicar antes que yo Ella sabía Que yo iba a predicar Después de ella Le entregaron A las 9.15 De la noche Terminó Casi a las 10.45 Y yo sufriendo Predicó Predicó el mensaje Reprendió al diablo Reprendió al diablo Hizo el llamado Se convirtieron Predicar Si pastor Yo se lo dije Dije Donde está el amor Predicador de Dios ¿Dónde está la madurez? Líbreme Dios Y yo sabiendo Que habiendo otro Predicador Detrás de mí Yo me coge El show Para mí Dije Dije Esto no me vuelve A pasar jamás Nadie me va a humillar Pero tampoco voy a humillar A nadie Por eso Donde hay muchos Predicadores Entendí que es un problema Yo vine aquí Porque cuando Patricio Me dijo Lo que iban a predicar Dije Espérate Esa gente Son gente madura Gente de carácter Que no se están moviendo En emoción Alaba a Dios Dios me revelaba Que él no compró En la cruz del Calvario Una iglesia endeble Ni una iglesia Temerosa Ni una iglesia Inestable Sin poder Ni autoridad Esa no es la iglesia Que Jesús compró En la cruz del Calvario La iglesia Que Jesús compró Es una iglesia Victoriosa Gracias por ese grupo Que me dijo amén Compró una iglesia Victoriosa Para deshacer La sobra del diablo Y establecer el reino De Dios En el lugar Donde Dios Te puso Donde Dios Te plantó El diablo Tiene dos Sione Atiéndeme O se va O lo sacamos Dos Te dijeron Amén Tiene dos Sione O te vas O te sacamos Cualquieres Porque estamos dispuestos A ser cualquiera De las dos Si te va No ahorra El pleito Pero si no te va Vamos a pelear Contigo No venga A mi territorio A amedrentarnos Como vino Una bruja Anoche A amedrentar Esta actividad Y Patricio La agarró De la mano Y la sacó Para afuera Aquí no manda A usted Aquí manda A Dios Una cosa Es que usted Entre al territorio Del enemigo Y otra cosa Es que el enemigo Entre a tu territorio El demonio Que entró A mi territorio Tiene problemas Gracias Por eso Dos o tres Que dijeron Amén Porque donde Dios Me plantó Con la autoridad Que Dios me dio Y con el llamado Que tengo Mando yo Y el diablo Manda Donde no hay profeta Los brujos Hablan Donde no hay profeta Pero desde que Se levantó Un profeta El brujo Se calla Dije que se calla Déjeme terminar Porque ya Ya se acabó El tiempo Jesús dijo Cualquiera ¿Quién dijo? Cualquiera ¿Quién cabía ahí En ese grupo? Cualquiera Él no dijo Los profetas Los evangelistas Los pastores No Cualquiera Cualquiera puede ser Tú, 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 tú Cualquiera 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 que Que oye Mi palabra Y la hace Aquí hay dos puntos Importantes Oír la palabra Y hacerla Ponerla por obra Porque tenemos Porque tenemos Muchos oidores Pero poco Hacedores Gracias por ese grupo La firmeza La firmeza Y el crecimiento En el creyente Está en el oír La palabra Y hacerla Ponerla por obra El poner la palabra Por obra Es lo que hace La diferencia En tu vida Porque no es lo mismo Solo escuchar La palabra Que practicar La palabra Está aquí El Señor No tiene tanto Compromiso Con el que oye Nada más Sino con el que La pone en práctica Jesús dijo El que oye Mi palabra Y la hace Le llamaré O le compararé A un hombre Prudente La prudencia Tiene que ver Con la sabiduría El conocimiento La obediencia El trabajo El esfuerzo Cuando una persona Es prudente Es esforzada Es sabia Es aplicable Aplicada Alaba a Dios Son creyentes Que no esperan A que las cosas sucedan Ellos provocan Que pasen Porque hay gente Que va a la actividad De a ver Que Dios va a hacer Pero hay otros Que van a las actividades Para provocar Que Dios haga algo Muy diferente Gente que dice Yo voy a hacer Esa actividad A ver Si Dios me sana Pero otros dicen Yo voy a esa actividad Para que Dios me sane Voy a esa actividad Para ser sanado Ve la diferencia Alaba a Dios Jesús dijo El que oye Mi palabra Y la hace Hacer la palabra Es obedecerla Y obedecer la palabra Requiere esfuerzo Y requiere sacrificio Por eso No todos obedecen Y por tal razón Es que como le dije Ahorita Vemos tantas ovejas Que parecen cabras Alaba a Dios Alaba a Dios Un día están por aquí Y otro día Están por allá Son movidos Por cualquier viento De doctrina Alaba a Dios Con esto termino Tú sabes Donde Dios te quiere En las rocas Las rocas El tiempo No la altera Le pasan 100 años Y está igualita Mil años Igualita El tiempo No altera La roca Está entendiendo Por eso Cristo es La roca Que no cambia Con el tiempo Él es el mismo Ayer Él es el mismo Hoy Y Él es el mismo Siempre Aplauden A Dios Ahora Aplauden Aleluya Así que La roca No es alterada Por el tiempo Su ADN El tiempo No lo cambia La roca No envejece Con los años La roca No se debilita Con los años La roca No pierde Su esencia Con los años Y número dos La roca Tiene estabilidad Y firmeza Así Dios Te quiere Estable Y firme Dale otro aplauso A Dios Termino Estabilidad Y firmeza Usted pone Una roca En un lugar Y 100 años Vuelve a buscarla Y ella No se va a mover Va a estar Ahí Porque la roca Tiene estabilidad Y firmeza Está conmigo El Señor Quiere que tu casa Este fundada Sobre la roca Y esa roca Dije que se llama Cristo Y el que tiene Su casa Sobre la roca Está firme Tiene Estabilidad Si tú Estás en la roca El diablo Que el diablo Que sople Más fuerte Dije que si tú Estás sobre la roca Tiene estabilidad Y al diablo Y al diablo Que sople más fuerte Porque no te va Poder mover No te va Poder mover Estoy diciendo Que traiga viento Que sople En viento Que traiga río Pero tu casa Dice el Señor No caerá Alguien aplauda Dios Termino ya Cinco minutos Y termino Jesús dijo Un segundo grupo Que el que construye Sobre arena Es un hombre Insensato Una mujer Insensata El que construye Sobre qué Sobre arena Que representa La arena Lo fácil Lo que no cuesta Sacrificio En arena Usted hace Una Una zanja En un momento Suave En una hora Tiene usted Una excavación Larga Hágalo En una roca Hágalo En piedra Pero hay algunos Que le gusta Tanto lo fácil Que no se fijan En la roca Prefieren la arena Y el problema De la arena Es que no te garantiza La inversión En el futuro Tendrás pérdida Por eso hay ministerios Que crecen rápido Pero a los pocos días Pum Se desplomó No soportó Los vientos No soportó Los ríos Pero por qué No ha podido Derribar aquello Que plantamos El ministerio En la roca Que se llama Cristo Entendiste Lo que dije Usted sabe Las veces Que el diablo Ha intentado Destruir Nuestro ministerio O su ministerio Y uno se pregunta ¿Y por qué No lo ha logrado? Porque nuestra casa No está en la arena Nuestra casa Está en la roca Y el que está En la roca No cae No se debilita Ay Dios mío Estoy diciendo Que el que está En la roca Que Cristo No cae No se debilita Está fuerte Está firme Está conmigo Póngase de pie Suelto esta palabra No voy a ministrar Solo voy a soltar Una palabra A alguien que Dios Me dijo que se la diera Y voy a terminar Ahora mismo Voy a terminar Mientras oraba En la madrugada Oiga que cosa La primera vez Que vine A Galván Dios me dio Una palabra Para ese hombre Y vuelvo a Galván O a Neiva Porque tú Es lo mismo Porque él está aquí Volví y me la dio Ven acá Pastor Dao Parón Parón A mí casi no me gusta Profetizar Al menos que Dios Me lo ponga En el corazón Y Dios sabe Lo que estoy hablando Mientras oraba Esta madrugada Dios me habló De ti Y lo que Dios Me mostró Que viene Muy grande Y el depósito Que tienes No solo Abarca Neiva Abarca Naciones Y Dios Me dijo Pregúntale Públicamente Que si tiene cámara No tiene Eso es un error Porque él No se imagina La finanza Que Dios Le va a traer Por ahí Patricio Hay un depósito Que solo Está esperando Que él active Eso Y Dios Me dijo Pastor Dao Y te lo digo Y te lo digo En público Dios me dijo Dile que se Compre cámara Porque no solo Le va a ministrar A Neiva Le va a ministrar A las naciones Y lo mismo Que estoy haciendo Contigo Me dijo Dios Que estoy trayendo De Estados Unidos De México De Cuba Santo De Puerto Rico Del Perú En estos últimos días Dios me está trayendo De las naciones Para ver Lo que Dios Está haciendo En Bellas Colinas Y vienen Como vino La reina De Saba A la ciudad De Jerusalén Para bendecir A Salomón Están llegando Con camello De oro Con camello Con oro Con plata Con especia Barón Dios mío Dios sabe Lo que estoy hablando Dame tu mano Derecha Barón Vi tu ministerio Explotar A través de las redes Porque los que Portan muy poco Lo tienen Y tú sabes Por qué Dios Lo va a hacer contigo Por lo humilde Que eres Eres un hombre Humilde Que resiste Al altivo Aborrece Lo que Dios Aborrece Y Dios me dijo Dile públicamente Que lo que voy a hacer En los próximos años Con él Es que voy a explotar Su ministerio Yo me gozaba Mientras te veía Disertar La palabra Anoche Dios me dijo Ve lo que él Tiene Ve lo que él Porta Está estancado Todavía Porque hay mucha gente Que necesita eso Hay mucha gente Que anhela eso Pero está limitado Y Dios dijo Dios me dijo Dile que se compre Cámara Cámara profesional Y de lo demás Me encargo yo Alguien denle Un aplauso A Dios Ven acá Anderson Contigo termino Ven acá Quédate ahí mismo Dios me habló Dios me habló De ti también Y te voy a decir Algo No todo es proceso Dios mío Te dice Dios Que no todo es proceso Y que el proceso Tiene fecha De vencimiento Y tú estás En tu día 39 De tu desierto En tu año 39 De tu desierto Yo vi un potencial Muy grande Esta mañana En ti Porque Dios Me lo mostró Hay veces Que a Dios Le place Revelarnos Cosas Y Dios Me habló De ti Dios Me habló De ti Anderson Y Dios Me dijo Dile que le voy A dar canciones Nuevas Canciones Fresca En los próximos Días Escribe Escribe Yo sé Que has escrito Pero Dios Me dice Que lo que viene Es otro nivel De gloria Es otro nivel De revelación No vas a cantar Canciones Solamente De otra persona Sino que vas A cantar Tus propias Canciones Tus propias Composiciones Las vas a cantar Porque yo Te voy a usar Te dice Dios Santo Patricio Ayuda Este hombre Porque necesita Ayuda Ven acá Ponle la mano Dios te dice Ayúdalo Yo sé Que tú Lo has estado Ayudando Pero Dios Me dice Que necesita Más ayuda Y Dios Me dice Que él Necesita Que otras Puertas Se le abran Ábresela Patricio Porque ya Yo te la abrí A ti Yo veo Este hombre Ministrando Contigo Dios mío Veo Este hombre Ministrando Contigo Lo veo En tarimas Si lo veo Lo veo Preparándote El camino Y Dios Te dice Ayúdalo Porque hay gente Que lo que necesitan Es que alguien Lo empuje Para que puedan Acelerarse Ayúdalo Cierro Levante La mano Cierro Hasta aquí Llegó No quiero Abusar Levante La mano Padre Gracias Como me diste Así hice Conforme a lo que Pusiste en mi Espíritu Así he dado A tu pueblo Solo te pido Padre Que este pueblo No sea De los que edifican En la arena Sino de los que edifican En las rocas Bendícelo Guárdalo Y prospéralo En el nombre de Jesús Alguien diga Amén Alguien diga Amén Alguien diga Amén 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 Amén